La obra de Lourdes Almeida es reconocida con la medalla al mérito fotográfico en el marco del 18º Encuentro Nacional de Fototecas, junto a los fotógrafos Marco Antonio Cruz y Eniac Martínez, en el encuentro que se realizará en Pachuca, Hidalgo, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Fototeca Nacional. Lourdes es reconocida como una de las autoras más versátiles de la fotografía mexicana contemporánea, cuando apareció la fotografía documental de denuncia en México, su trabajo era visto por algunos críticos como payasadas y una pérdida de tiempo. Yo recuerdo en 83 que teníamos un grupo, tres fotógrafos, Javier Hinojosa, Gerardo Suter y yo. Éramos tres curiosos, eso es lo que nos caracterizaba, personas muy curiosas que no nos conformábamos con la parte documental. Entonces siempre estábamos haciendo cosas que nadie hacía o cosas que creíamos que nadie hacía. Por supuesto que nadie descubre el hilo negro y todo mundo ya hizo lo que tú crees que nadie ha hecho, ¿no? De acuerdo con el INA, entre las obras de Almeida destacan Retrato de Familia, La Nación Mexicana, obra que recibió el Premio Cámara de la Unesco en 1996. Por ejemplo, el trabajo, lo que el mar me dejó, creo que es un portafolio precioso. La verdad es un portafolio que yo digo, ¡híjole! ¡Qué padre quedó! Y lo hice en 87, 88 y 89. O sea que ella tiene un montón de años y siento que es vigente, que no tiene, el tiempo no le ha hecho ninguna mella. En el caso de sus proyectos Corazón de mi corazón, Huestes Celestiales y Laberinto de Quimeras, se adentra al uso de colores mexicanamente explosivos, resultado de combinar lo híbrido en su trabajo. Notimex.